Como dijimos, este segundo encuentro es sobre discurso, imagen y oratoria política. Por lo general, cuando siempre que hablamos de comunicación política, estos tres temas se suelen dar juntos, porque obviamente están sumamente relacionados, ¿por qué? Porque mi discurso tiene que ver con lo que yo soy, con lo que yo transmito, y en la manera en lo que vivo. Entonces, por lo general, se dan los tres temas en el mismo momento. Bueno, repasando un poco lo que vimos el primer encuentro, no sé si se acuerdan, pero algo fundamental era poder pensar en este concepto de la estrategia y de la planificación de mi comunicación y de lo que yo voy a decir. Tomando como base esta concepción de que todo lo que tengo que hacer, decir, lo tengo que planificar previamente en un plan de trabajo, es posible decir de que todo lo que no se comunica no existe. Y con esto lo que queremos decir es que, por más de que yo haga actividades con vecinos, que yo dialogue con personas, participe en programas de radio, de televisión, si yo no lo comunico, no lo difundo a través de canales de comunicación, nadie se va a enterar lo que yo hice, ni en qué programa estoy, ni lo que tengo para decir. Es decir, es fundamental que cada persona, cada mujer que está en la política o busca un lugar en la política, tenga dentro de su estrategia un plan de comunicación, una idea de que todo lo que hace hay que comunicarlo. Por otro lado, también vimos esta idea de que la estrategia no es una cuestión genérica, no es una cuestión que me bajo de un libro y la aplico a mi vida, no, es una cuestión que está hecha a medida. Es decir, hay tantas estrategias como personas en la política y como campañas electorales. Cada campaña es distinta porque cada escenario es distinto, porque cambian las realidades, sin ir más lejos ahora, las próximas campañas electorales van a ser distintas, porque ya la problemática de la pandemia nos transformó y nos condicionó a actuar de maneras distintas. Es decir, hoy por hoy, una próxima campaña de comunicación de una candidata, por ejemplo, que no tenga contemplado en su estrategia un plan de redes sociales, está totalmente desactualizada y fuera de contexto, porque hoy las redes sociales son las metodologías más accesibles de difundir comunicación. Y un dato importante, que para mí es primordial, es que las redes sociales son gratis. No sale plata tener ni Twitter, ni Facebook, ni Instagram. Podemos descargarlo y comunicar y contactarnos con la ciudadanía sin poner un peso. Desde ya, que si yo quiero aumentar mi llegada y mi conocimiento, lo tengo que hacer a través de la publicidad, y ahí sí necesito recurrir a dinero que me permita potenciar el público al cual yo le estoy hablando. Pero en principio, si yo quiero descargarme redes sociales y empezar a estar en contacto con mis seguidores, con la ciudadanía, y crear un perfil político, lo puedo hacer. Eso no requiere inversión económica. Lo que sí requiere es una planificación y una lógica estratégica que me permita seguir un plan de posicionamiento y de comunicación. Bueno, entonces, con esta idea de... No sé por qué se ve así, pero bueno. El título, lo que dice es, siempre estamos comunicando. Con esta idea de que la comunicación hoy por hoy es interactiva, es... Todo el tiempo hay comunicación. Si uno entra a Twitter, Instagram, Facebook, siempre va a encontrar algo de algún político o política que está diciendo. Yo les traigo un ejemplo de esta congresista. Es la congresista más joven de Nueva York y de Estados Unidos. Se llama Alexandria Cortés. Este es su Instagram. Mañana pasada a la 7 en punto... Perdón, hay un audio... Ahí está. Este es su Instagram. Donde ella lo que hace, usa... La manera de contactarse con sus seguidores, con las personas, es desde su casa. Ella, mientras está cocinando, si ustedes se fijan en la imagen del medio y en la tercera imagen, está cocinando, comiendo, y en la primera imagen está preparando una... Como si fuese una mesita. Y mientras está haciendo eso, está dialogando con la gente. Con las personas que la siguen en su Instagram. ¿A qué voy con esto? Que esta concepción de que siempre estamos comunicando, hagamos lo que hagamos, me parece muy innovadora de su parte, y que muestra los nuevos tipos de liderazgos en la política, que son más cercanos, que son mucho más humanos, y que muestra esto, ¿no? De que la diputada está en su casa cocinando, y a su vez está hablando de política, porque yo vi varios de los videos que ella inicia, por lo general hace dos o tres por semana, y dialoga con la gente sobre temas de política, pero en imagen lo que ella muestra es otra cuestión, es que está haciendo otra cosa. Entonces, conclusión sobre este ejemplo que estamos viendo, es que los liderazgos políticos, y sobre todo en las mujeres, son mucho más humanos, mucho más que tienen que ver con la vida en sí misma del político, y no tanto esa imagen de la política vestida de... formal, con un maletín, en su espacio de trabajo, por ejemplo, si es una parlamentaria en el Congreso, o si es funcionaria de un consejo municipal durante la votación, no quiere decir que eso no se transmita, sí se transmite, pero también hay un lado B, que juega y que es muy importante, que permite que yo pueda ver qué hay detrás de ese personaje, o ese político, o esa política que estoy viendo. Y es una persona normal, común y corriente, que está cocinando, comiendo, o armando un mueble en su casa. Dicho esto, ¿por qué es importante, y esto lo vimos un poco el encuentro pasado, esto de mantener la autenticidad y la naturalidad de las personas, y no fingir ni construir un personaje para comunicar? Sino que, más que nada, siempre es mejor ser uno quien es, que ustedes sean una misma. Les traigo un ejemplo de esta misma congresista, esta es una serie que está en Netflix, sobre la historia de tres mujeres que llegan al Congreso en Estados Unidos, y una de las historias que describen es la de ella, la de Alexandria, y bueno, este es el inicio de la serie. Los voy a... Ahí va. Ok, ready. For women, it involves so many decisions about how you're going to present yourself to the world. There's kind of standard protocol for how running for office, like, should dress. You either put on a suit or you put on a light-colored shirt, slacks, and you roll up the sleeves. Or, I mean, those are pretty much your two options. It's like trying to brace myself because people keep telling me they're going to try to make sure that you just never show your face in your community again. And how do you prepare for something you don't know is coming? ¿Qué es la congresista más joven de la historia de Estados Unidos? Bueno, traigo este ejemplo, no es casual. Primero, ella es la congresista más joven de la historia de Estados Unidos, y segundo, su mamá es de Puerto Rico y su papá es afroamericano. Es decir, fíjense de todo lo que ella representa, su historia, de hecho ella habla en español, y en muchos videos de los que comparte habla en español. Pero este inicio me parece importante porque ella se está arreglando, ella se está maquillando y se está preparando para ir al Congreso, justamente porque lo que marca es esto, como que todo el tiempo están viendo lo que ella hace o lo que no hace, cómo se viste, si se viste bien, si se viste mal. Y eso, más allá de, obviamente, de ser algo muy personal, porque no todas las mujeres por ahí dedican el mismo tiempo a la vestimenta, al maquillaje, etc. Siempre hay como un estereotipo por parte de la comunicación y sobre todo de la prensa, de los periodistas, cuando, por ejemplo, le preguntan a la mujer, bueno, pero ¿cómo haces para hacer política y manejarla con tu vida privada? Entonces ella, y les recomiendo que miren esta serie que está en Netflix, si no se la pueden descargar, que se llama El camino hacia el Congreso, ella lo que hace es desmitificar eso, durante toda la serie lo que hace es mostrar su vida cotidiana. De hecho, ella antes de ser congresista trabajaba en un bar. Era barman en un bar donde servía tragos, y ella dice que, y lo cuenta en la serie, de que si no hubiera sido por ese trabajo en el bar, un montón de veces en la política la hubieran pasado por arriba. Les recomiendo, mírenla, es un caso muy concreto que nuclea y reúne un montón de ejemplos de vivencias que nos pasan a la gente en la política. Bueno, entonces, otro de los puntos que vimos la clase pasada fue el hecho de conectar con la ciudadanía y poder generar canales de diálogo, de ida y vuelta, y de reciprocidad entre lo que yo quiero decir y lo que necesito decir, que tiene que ver con lo que a la gente le pasa. En pantalla, no sé si identifican estos emojis o esas caritas, son los estados de Facebook, que incorporó con los años para poder justamente manifestar lo que los usuarios de las redes sociales, de Facebook sobre todo, sentía. Entonces, claramente, si yo soy una candidata o soy una funcionaria y pienso en comunicación, y pienso en mi comunicación personal, no puedo correrme de este eje, que es el eje de la ciudadanía, el eje de las personas, que es el eje de la sintonía, la sincronía y la empatía sobre lo que les pasa, lo que sienten, los miedos, las preocupaciones. Por ejemplo, voy a un caso puntual de hoy en día. Si una mujer es candidata en un barrio o en una ciudad que está un poco alejada de la ciudad, y hay de la ciudad principal, por ejemplo, vamos a suponerle, un municipio que está lejos de La Paz, o Santa Cruz, o Cochabamba, o Potosí, digo, ciudades más grandes de Bolivia. Pero esta mujer es candidata o va a ser candidata en un pueblo más chico. Desde ya que ella va a tener que hablar de sanidad, va a tener que hablar de los problemas que le pueden pasar justamente al pueblo si no tiene una política de sanidad, o de protección de la salud, o de garantía de los cuidados, etc. Es decir, no me puedo correr del contexto en el que estoy. Tengo que mirar qué está pasando a mi alrededor, lo que le pasa a la gente, cuáles son sus miedos, qué le preocupa, para poder incorporarlo a lo que yo voy a decir, a mi discurso. Bueno, dicho esto, este es un ejemplo que a mí me gusta mucho, es sobre Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta, doble mandato en Argentina, y es actual vicepresidenta del país. En esta línea, ¿no? De poder siempre tener en cuenta lo que a las personas les sucede, un verbo que a mí me gusta muchísimo, y que no me voy a cansar de repetirlo, es empatizar. Cuando yo quiero decir empatizar, es justamente generar algo en el otro, una emoción, un sentimiento, una sensación, algo. Que yo pueda transmitir algo que siento yo, y que yo sé que las personas que me están escuchando, si yo lo digo, les va a pasar algo. Bueno, escuchen este video, es muy emotivo. En órbita al pueblo, en la patria, porque la Argentina no es de ellos, es del pueblo. Argentina no es una sociedad anónima, es la patria y es de todo. Fuerza, me quedo sin vos, pero con todo el corazón de ustedes, para correr nuestras uñas, para llegar a ser sueños, de ilusiones, de futuro, de vida, de paz, y de amor a la patria. Gracias. Gracias. Los quiero mucho. Los quiero mucho. A todos y a todas. Gracias. Gracias. Bueno, lo corto ahí porque se queda bailando, Cristina. Bueno, este ejemplo, mucho que decir. Primero, no sé si llegaron a interpretar bien el momento en el que ella dice, me quedo sin vos, literalmente, ustedes la escucharon, se estaba quedando sin vos, pero dice que se lleva el corazón de todas las personas que estaban ahí para llevarlo a las urnas. No solo eso, lo que ella representa. Ella, al decirle que se queda sin vos, pero se queda con el corazón de las personas, al decirles que los quiere mucho, y después, sumado a todo eso, bailar. ¿Cuándo vimos políticos bailando? Esto es algo nuevo, es algo novedoso, es algo innovador, es algo de la política de los últimos cuatro o cinco años. Al menos en Argentina no existía, todo era bastante más formal, más distante. Entonces, fíjense, ella sola, en esa multitud, hablando, ¿de quién? ¿De ella? No, hablando justamente de la gente, de los problemas, de las personas. Obviamente que, al haberse quedado sin vos, eso le da una carga emotiva mucho mayor. Pero bueno, el ejemplo este, yo lo traje justamente por esto, ¿no? De empatizar. Fíjense cómo ella, al decirle los quiero, y bueno, este discurso es más largo, lo pueden encontrar en YouTube, es del año 2017, cuando ella no era, cuando Cristina no era ni presidenta, ni candidata, en ese momento, o sea, perdón, ella fue candidata en el 2017 a senadora. Ingresó, pero en ese momento fue el mayor auge que estaba perseguida por la justicia, los medios de comunicación hablaban mucho de ella, y hacía un montón que no hacía apariciones en público, y bueno, de golpe aparece así, que no sé si llegan a ver, pero está, a ver si los quiero mostrar, está vestida, está con calza, no solo que está con calza, sino que también baila, y bueno, todo eso genera un ablandamiento de la imagen, y sobre todo con una canción muy conocida acá en Argentina. ¡En órbita al pueblo! Bueno, entonces, metiéndonos un poco en este concepto del discurso político, ¿cómo tengo que pensar en el discurso político? ¿O dónde se enmarca mi discurso político? ¿Cómo puedo explicar de que haya discursos políticos que generen emociones en las personas y otros que no? ¿Es una cualidad 100% del candidato o de la funcionaria, si el discurso es efectivo o no? En parte sí, pero en parte también porque hay un marco mental del contexto de las personas, que Lackoff, que es George Lackoff, es un autor de este libro, No pienses en un elefante, se los recomiendo mucho, él define a los marcos mentales de las personas como estructuras que conforman nuestro modo de ver el mundo, es decir, todo lo que las personas piensan, sienten, y cómo ven el mundo, desde qué órbita, analizan, desde qué lugar, realizan críticas, concepciones, tienen su propia moralidad, entonces yo, a la hora de pensar lo que voy a decir y dónde voy a estructurar mi discurso, tengo que tener en cuenta esto, es decir, el contexto, el escenario de las personas a las cuales yo les estoy hablando, qué les estoy diciendo, de dónde viene, si yo digo, por ejemplo, y esto pasó mucho en casi todos los países de América Latina, pero, sobre todo con el tema del aborto. Bueno, las candidatas, por ejemplo, en Argentina, el año pasado, las candidatas que eran, estaban a favor del aborto, querían hablar todo el tiempo de eso, las que estaban en contra prefirieron ocultarlo porque sabían que las que estaban a favor eran mayoría y eso generaba un ruido, entonces, bueno, nosotros como consultores y como asesoras, ¿qué les decíamos? Bueno, a ver, ¿se puede hablar? Sí, porque es un tema que a la sociedad le importa, porque es un tema que está en debate en el Congreso, porque fue un proyecto de ley que se debatió en el Congreso, que no salió, pero a la gente le interesa, aparte en las encuestas estaba como que era un tema sobre todo en mujeres de mucho interés, entonces, no puedo no hablar de lo que a la sociedad le preocupa y le interesa, y eso está enmarcado en lo que se llaman los marcos mentales, que funcionan socialmente. Bueno, entonces, ¿dónde funciona, o mejor dicho, cómo opera el discurso político? Para entender justamente el funcionamiento del discurso político es esencial que entendamos que, y esto es una definición que aporta Bolton, Dominique, que es un autor español que define a la comunicación política como el espacio donde se intercambian los discursos de los tres actores que se legitiman y se expresan en público, que son, por un lado, el discurso mediático que son los medios de comunicación y los periodistas, el discurso político que es todo lo que dicen los y las políticas, y, por otro lado, la opinión pública, que es lo que piensa la gente, lo que considera sobre determinado tema, acá entraría todo lo que son los marcos mentales, sí, efectivamente, es todo lo que anda, la información, las preocupaciones, los anhelos que andan dando vuelta en la sociedad, es como, imagínense, las esferas de pensamiento, de opiniones, de concepciones sobre la realidad, sobre el pasado, sobre la historia, sobre los políticos, sobre todo, todo eso se condensa en dos palabras que se llaman opinión pública. Bueno, entonces, yo voy a planificar mi discurso, tengo en cuenta como ya vimos a quién le voy a hablar, lo que se está diciendo en la sociedad, lo que le preocupa a las personas, etc. ¿Cuál va a ser el efecto de mi discurso en concreto? Bueno, tengo dos opciones, o genero aceptación, o genero rechazo. Si genero aceptación, lo más probable es que produzca asimilación, es decir, que las personas entiendan lo que yo dije, estén de acuerdo y lo reproduzcan, quieran convencer a otros de lo que yo dije. Por otro lado, si rechazan lo que yo digo, bueno, eso va a generar mucho más contraste, mucha más distancia, y mucho más diferencia con los otros. Simplemente por el hecho de diferenciarse de tener otra concepción, de no ser del mismo partido político, o de la misma concepción política, hay un sinfín de razones, motivos y variantes que explican el ámbito de rechazo. Por lo general, por lo general, la mayoría de los políticos y las políticas se las rechazan por su incapacidad de resolución de cuestiones económicas. La economía, bueno, ¿qué les voy a decir? Vivimos todos en América Latina. La economía es el principal eje de preocupación de la mayoría de los ciudadanos, después hay otro gran porcentaje que les importa el tema de la transparencia, la corrupción, la democracia, pero es mínimo, y ahora, después de esta situación del COVID, yo pienso que se va a incrementar el porcentaje de personas que van a estar preocupados y pendientes de lo que hacen los gobiernos en materia de salud. Va a ser un tema que se agrega con más prepoderancia. Bueno, entonces, vimos ya lo de las personas, que es importante, vimos el tema del contexto. Pero, en definitiva, ¿a qué se refiere que un discurso sea político? ¿Cómo creen que se estructura que sea exclusivamente político? Ustedes me pueden decir, bueno, pero porque habla solamente de política. Sí, es cierto, pero hay algo que diferencia y que caracteriza al discurso político y es justamente enmarcarse en esta diferencia entre nosotros y ellos. Siempre hay alguien que está confrontando con otra persona, que está diferenciando con el que está enfrente. Un gobierno entrante de un gobierno saliente. En el caso de una campaña, una propuesta por ahí más con un tinte nacionalista y otra más con apertura de mercado, apertura de la economía, siempre hay una distancia, un eje que dividen nosotros y ellos, y eso se pronuncia y se materializa en los discursos políticos. Sobre todo de los últimos tiempos. Bueno, entonces, ¿cómo llevar esto a la práctica? Esto que estamos viendo, ¿cómo materializarlo concretamente en un discurso? Bueno, acá les traje un ejemplo de Irene Montero, que es una funcionaria de España, del gobierno de España, ella es ministra de Igualdad, y bueno, en una sesión del Parlamento allá, ella empieza a expresar justamente las demandas que tenían las mujeres en materia de inclusión e igualdad. Así que, mírenlo, que no tiene desperdicio. No sé qué piensan ustedes, no sé qué piensan ustedes, ¿ustedes creen que las mujeres, la mitad de la población, tiene mayor tasa de desempleo, tiene menor tasa de ocupación, tiene mayor dosis de precariedad, tiene más tasa de parcialidad, de trabajos temporales, asume mayoritariamente el trabajo de cuidados de los niños y de las niñas, de las personas dependientes? ¿Creen que todo esto pasa por casualidad? ¿Creen que no hay ninguna condición estructural de desigualdad que esté justificando que haya millones de mujeres en este mundo hoy, a día de hoy, que no saben qué hacer mañana, que no saben si van a poder comer mañana, que no saben cómo van a poder cuidar a sus hijos mañana si a la vez tienen que ir al trabajo? ¿Creen que eso es casualidad? ¿Creen que eso es casualidad? ¿O pueden por un momento quitarse la venda de los ojos y ver que efectivamente hay condiciones estructurales de desigualdad que afectan de forma diferente y peor a las mujeres? Y que eso no solo pasa en España, pasa en el mundo entero. ¿Ustedes de verdad piensan que eso es casualidad? ¿Piensan que es casualidad que haya las mujeres asesinadas que hay? 1051 desde 2003 que tenemos capacidad de tener los datos y solo a manos de sus parejas o exparejas? ¿Creen que eso es casualidad? ¿Creen que eso es casualidad? Me parece de verdad un insulto, un insulto a esas víctimas. Me parece un insulto a la democracia española. Hace mucho que esta sociedad, también muchos de sus votantes, señoría, saben que la violencia de género tiene la raíz en desigualdades estructurales que tenemos que combatir. También muchos de sus votantes, señoría, eso es un consenso en el conjunto de la sociedad española. No es casualidad, señoría, son condiciones estructurales de desigualdad. Si no, dígame usted qué explicación le da. ¿La providencia divina? ¿La providencia divina? No, señoría, son condiciones de desigualdad y están implicando sufrimiento, imposibilidad para muchas mujeres de desarrollar sus proyectos de vida y, por tanto, merece una atención por parte de los poderes y de las administraciones públicas. Y eso es este pacto del que ustedes no quieren ni siquiera formar parte. Yo invito de verdad a que se quite los prejuicios y las vendas de los ojos, que esto es un pacto de Estado, señoría, de Estado. Me pregunto, las señorías del Partido Popular, las señorías de Ciudadanos que gobiernan con estas personas, con los señores y las señoras de Vox, me pregunto, señorías, ¿qué les dicen cuando les niegan a ustedes la violencia machista? ¿Qué les dicen? Han intentado explicarles en algún momento que ustedes también forman parte de este pacto. Se lo han intentado explicar en aquellos sitios en los que gobiernan, que la violencia machista existe. Bueno, sin palabras, creo que Irene puso, este video es de este año, y en contexto de COVID, no sé si vieron que había algunas personas con barbijo y están distanciadas. Bueno, ella fue muy clara, para mí es un discurso espectacular, sobre todo ella funcionara de gobierno, no es parlamentaria, pero contrasta y como que apura a la señoría, que sería la persona del parlamento, en este pedido, ¿no? En el pedido de igualdad y explicando justamente que el problema de la desigualdad es un problema estructural, pero fíjense cómo en ningún momento levantó el tono de Vox, en ningún momento se empezó a pelear, sino lo que hizo fue constatar de manera constructiva. Es decir, lo que ella hace es diferenciar, plantear el problema, pero siempre diciendo una solución después, diciendo, bueno, pero esto no sucede y no se le da lugar a la mujer en espacios de gobierno. Entonces, siempre mantiene el mismo tono de Vox y es muy clara cuando habla sobre todo y está hablando de un problema que es real, un problema que existe, que es real y fíjense, no sé si pudieron verlo, pero en un momento cuando ella habla se firma a las dos mujeres que estaban enfrente y ellas haciendo así con la cabeza como que generan visualmente cuando uno ve el video después de que lo que está diciendo tiene sentido y tiene razón. Por eso también ahí es muy clave cuando ustedes hablan en público puedan mirar y puedan interactuar con la persona que me está escuchando. Muchas veces pasa de que revolean los ojos para arriba o que miran siempre a una misma persona o que miran un punto fijo, lo ideal es generar esto como si fuese un diálogo, un ida y vuelta, como que tengo a la persona enfrente a la misma altura de mis ojos. No sé qué piensan ustedes, no sé qué piensan ustedes, ustedes creen bueno, otro caso de enojo constructivo que puse enojo entre comillas porque desde ya que se enoja y ahora lo van a ver, pero no es que empieza a los gritos ni empieza a actuar de una manera irrespetuosa o violenta, pero fíjense como este enojo constructivo que yo le llamo genera un contraste, genera una diferencia y fíjense que siempre ahora vamos a ver este video, pero siempre es un hombre con el que se está discutiendo. No he encontrado ejemplos de dos políticas o dos mujeres funcionarias peleándose por cuestiones de la agenda pública, siempre es o un periodista con una mujer o un funcionario de gobierno o un parlamentario con una funcionaria, bueno, miren este ejemplo y lo vemos. Hablaste también porque fueron pobreza cero, pobreza cero. Perdón, ella es María Eugenia Vidal, es la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Fue la primer gobernadora de la provincia de Buenos Aires que tuvo Argentina, la más joven, tenía 48, 49 años y desde ya que todos la criticaban por ser mujer, por no tener capacidad, por ser joven, por no conocer la provincia, digo, se bancó un montón de prejuicios y estereotipos de todo sentido. Y en un momento fue invitada a este programa de televisión donde un periodista del panel y del partido opositor al de María Eugenia Vidal le hace una pregunta y esa le contesta de esta manera. Hablamos de pobreza, hablemos de verdad de pobreza, porque ahí sí que me enojo. Me enojo porque hay tanta hipocresía y doble discurso, recién lo dije. No querían decir la pobreza que había. No la querían decir la pobreza que había tenido la Argentina mientras crecía, como decían ellos, a tasas chinas. Y todos recorríamos los barrios y sabíamos lo que estaba pasando y cómo se estaba llenando de droga y de narcotráfico. No lo... Unión contraban, eso no era parte de la Argentina, eso no era la Argentina real. Toti lo sabe porque estaba ahí, pero porque nadie se lo contó y porque sigue viviendo en el mismo lugar. Esa pobreza es la que queremos reducir. Y sí, pobreza cero. Es un concepto para que la gente sepa que como Mauricio dijo, él quiere que evalúen su presidencia por eso. Si Cristina hubiera dicho eso, probablemente, hoy no podría explicar qué le pasó con el 30% de la pobreza y cómo creció la Argentina. Entonces, hablaban de los pobres y yo te desafío a que en el conurbano, Diego, que vos sos del conurbano, vayas a un barrio en lo profundo del conurbano y me encuentres una oficina del Estado. Una, ¿eh? Una oficina nacional, provincial, municipal. 12 años de gobierno. Una oficina, una oficina con un empleado público que atienda a los pobres. Una, no hay. Andá a Puerta de Hierro, ahora sí hay un alance que pusimos nosotros. Andá a Puerta de Hierro, andá a San Petersburgo, andá a Itatí, andá a La Cava, andá a La Rana, andá al barrio que quieras donde hay pobreza y me digas dónde hay una oficina del Estado. El Estado presente, presente los punteros, presente los narcos, presente las organizaciones que terciarizaban la política social y me hablas de compromiso con la pobreza. ¿De verdad me estás diciendo? Yo digo, hay una hipocresía que indigna, te digo la verdad, yo no soy de las que se enojan, me mantengo tranquila, pero me rompo el alma y el que te gede y todo eso no me la cuenta nadie. Hace 10 años que recorro las villas. Entonces, de verdad, íbamos a terminar, yo vine a este programa y escuchaba que íbamos a terminar con los beneficios sociales. Yo iba a los barrios y las mujeres llorando me decían, si no votamos a Néstor y a Cristina me van a sacar la guache. Bueno, fíjense lo que yo les comentaba, se enoja, ustedes la ven, está enojada, aparte de ella lo dice, pero fíjense el tono de voz, siempre lo mantiene, es muy clara en los argumentos, en un momento cuando se enfoca al muchacho, bueno, él es el periodista que la estaba atacando, y los ejemplos que da, es muy clara. ¿Los dos, lo dicho? Y es ella, digo, no está fingiendo ningún personaje, pero este video fue totalmente disruptivo porque nunca, 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 María Eugenia Vidal había tenido una aparición pública de esta característica. Entonces, imagínense los aspectos, todos los medios y los noticieros hablando del enojo de María Eugenia Vidal, de cómo, con qué calidad le había contestado, con qué argumento, es decir, en conclusión, un discurso bien elaborado, aprovechando una oportunidad, porque eso estaba recibiendo un ataque, aprovechó la oportunidad, contestó con altura, con solvencia, con solidez, con argumentos, y se ganó a parecer, no solamente en todos los noticieros y medios, sino también este fragmento de video se hizo más chiquito y se empezó a difundir por redes sociales, es decir, a la gente le gustó la respuesta de ella, porque fue bastante contundente y bastante clara, es decir, a modo de conclusión, un discurso bien planteado genera más efectos luego, después de que yo lo termino de decir, más allá de que ya lo dije, me escuchó la gente, en este caso es un programa de televisión, después queda en permanente circulación en redes sociales, porque se reanvía por WhatsApp, hablaste también, porque fueron pobreza cero, pobreza cero, ahí está, queda y se sigue y sigue en circulación, es decir, los efectos de mi discurso fueron buenos, esto en confianza, yo creo que esto no fue improvisado, yo creo que ella y el equipo de comunicación de ella ya sabía que el periodista le iba a hacer una pregunta y lo tenían medianamente coacheado o preparado o elaborado, pero bueno, desde ya que la actitud y la manera en la que ella habla es muy personal. Bueno, entonces, para ir cerrando un poco esta idea del discurso político, que ahí leo el mensaje de Jessica Justiniano con los ejemplos, sí, son ejemplos muy claros, por eso los traje, donde se ve bien cómo las mujeres se paran y dicen no, pará, estás equivocando, por eso me gustan mucho. Bueno, avanzamos, ¿qué queremos con nuestro discurso en definitiva? Bueno, primero esto que les comentaba hace un ratito, instalarnos en la agenda pública, que nos conozcan, que escuchen nuestra voz, nuestros argumentos, lo que tenemos para decir. Que la ciudadanía después también conozca nuestros mensajes, es decir, qué temas a mí como política o funcionaria me preocupan, me importan y son parte de mi programa de gobierno en caso de que sea funcionaria o mi ámbito legislativo en caso de que sea parlamentaria. Crear una marca confiable que me conozcan, que conozcan a María Eugenia Vidal, que sepan quién es, que es política de la provincia de Buenos Aires, que defendía la pobreza, que conoce todos los barrios, digo, poder instalarnos y pegarnos a una marca y a una idea, ¿no? Que la gente que me escucha se haga una idea de mí. Bueno, eso se puede lograr desde el discurso político. convencer, siempre seguimos en la lógica del marketing político como vimos en el encuentro pasado, siempre buscamos convencer, de sumar, sumar gente a que nos siga, a que, porque en definitiva lo que buscamos es que nos voten, ¿no? Estamos hablando de política. Y, por último, diferenciarnos de la competencia, poder generar esto, ¿no? María Eugenia Vidal, bueno, la primer gobernadora de la historia de la provincia de Buenos Aires que se enfrentó a un periodista en temas de pobreza o narcotráfico. Bueno, ahí se está diferenciando un poco de los diputados o de los políticos de la provincia de Buenos Aires que compitieron con ella en la elección pasada. Digo, está diferenciándose. Bueno, entonces, yo, desde ya que con mi discurso político lo que hago es crear un relato, digo crear porque es una construcción, crear un relato con el cual me identifico. Ese relato es una estrategia de comunicación. ¿Por qué? Porque me permite escribir, explicar y consolidar un proyecto político que puedo plasmarlo a través de la técnica de storytelling, ¿recuerdan la clase pasada? En el encuentro pasado conversamos sobre esto de las historias, de la emoción, de cómo generar algo en el otro, bueno, esa es la técnica de storytelling y desde ya que mi relato personal, lo que yo tengo para contar, lo que yo tengo para decir, cómo me vendo, cómo me presento, qué digo sobre mí, qué digo sobre los otros, qué digo sobre lo que me parece, todo eso busca transmitir valores y sobre todo esto, ¿no? Persuadir. Volvemos al arte de convencer digno del objetivo del marketing político. Entonces, dentro de los relatos en la política encontramos que la estructura en común que tienen todos es que cuentan una historia, tienen un contenido emocional, un conflicto, y protagonistas y antagonistas. la mayoría plantean esto, con esto no quiero decir de que mañana tengan que sentarse y empezar a escribir o pensar en una historia o un conflicto, no, no siempre hay, pero por lo general, por lo general, se estructuran de esta manera, siempre yo estoy digamos, luchando por una causa o un motivo que me moviliza a mí a ser candidata o funcionaria y en el cual soy protagonista yo y los ciudadanos que consideran y piensan igual o parecido a mí y tengo antagonistas, tengo enfrente, en la verdad, enfrente personas de que no piensan lo mismo, de que representan al pasado, representan al poder patriarcal o lo que sea. Digo, siempre se estructura así, el relato personal. Lo que ustedes tienen que saber es que con este relato propio que uno se arma sobre una misma, es lo que me va a permitir a mí identificarme y por lo que los demás me van a conocer. Bueno, esto que ya veníamos comentando, voy a ir un poquito más rápido para no irnos en tiempo, esto que veníamos comentando, de poder tener un relato que sea creíble y con el cual yo pueda convencer y persuadir al otro, y esto ya es más una cuestión de orden de mi relato, de cómo lo puedo estructurar, siempre con un principio, un desarrollo y un desenlace, y esto que les comentaba recién, ¿no? De que existe un problema, una confrontación y una resolución que estoy, digamos, plasmando en mi discurso, y que esto yo lo puedo transmitir, o sea, ¿cómo transmito este problema, esta confrontación y esta resolución? Bueno, siempre con coherencia y naturalidad, tengo que respetar la secuencia, la causalidad de los hechos y los acontecimientos, muchas veces yo escucho de que hay muchas personas que tienen discursos desordenados y que empiezan a hablar de algo y terminan hablando de otra cosa, no, siempre siguiendo un hilo y una secuencia que ordene lo que yo tengo para decir, no solo eso les va a servir a ustedes para estar más tranquilas y no tener por ahí tanto pánico escénico, sino también que me va a servir para que el otro entienda lo que yo tengo para decir y se quede con la idea principal que yo quiero que me escuche y por el cual quiero que me recuerde. Bueno, entonces, otra de las funciones de la técnica de storytelling de contar historias es justamente esto de despertar curiosidad. Si yo me pongo enfrente a hablar de temas aburridos y hablo siempre de lo mismo y hablo media hora entera, lo más probable es que aburra y no me quieren escuchar y se pongan con el teléfono y yo pasé esa percibida. Ahora bien, si yo logro armar mi discurso de una manera que pueda generar algo en el otro y ustedes me dicen bueno, pero Antonella, ¿cómo hago? Bueno, esa es la habilidad primero personal y por otro lado de la comunicación política de que requiere entrenamiento, de que requiere que trabajen en conjunto con un equipo de comunicación que esté pensando qué decir, qué no decir, cómo confrontar, cómo contrastar con el otro, cómo diferenciarme, cómo generar esto de que yo le llamo el broche, cuando uno capta la atención de la persona y justamente lo que hace es despertar curiosidad que diga, ah, mirá esta mujer, está hablando sobre la violencia de género en un determinado municipio, nunca se había hablado de este tema porque siempre el poder patriarcal o el poder de los hombres como autoridad siempre estuvo presente. generar ese enganche de que el otro que me está escuchando sienta de que yo lo estoy representando y de que hay algo que entre el otro y yo nos une, que son temas en común. Bueno, volvemos a lo mismo ya para ir cerrando mi parte que es la parte de discurso político. Este es un ejemplo de Michelle Bachelet, es la expresidenta de Chile. Viendo este video estoy pensando de que el continente nos quedamos sin presidentas mujeres como antes estaba Dilma Rousseff en Brasil, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y bueno, y Michelle, pero bueno, faltan pocos años para que ojalá tengamos otra presidenta mujer y podamos tener representación en los puestos de más poder. No solamente por el poder, sino que las mujeres lleguen al poder con poder. Bueno, para ir cerrando, como decía, este ejemplo me gusta porque ella logra generar una empatía y habla de la ciudadanía y de los ciudadanos y de sus derechos y de los anhelos que tienen y cómo ella los va a representar en el gobierno y esto se combina con, no solamente miren la vestimenta que tiene, está vestida sucia, su color muy alegre el fuccia, y la transparencia con la que habla. Usa, ella tiene mucho movimiento gestual, usa las manos para hablar, para explicar, ahora cuando la vean, van a ver, no está rígida, sino que está bastante como liberada, no está tensionada, entonces eso hace que el discurso fluya mucho más, más allá de que ella tiene el mismo tono de voz, todo el tiempo, pero no importa, no hace que yo me aburra. Bueno, vamos a verlo. Lo he dicho siempre, pero lo quiero reiterar, el verdadero desarrollo no existe, muchos hablan de desarrollo, pero el verdadero desarrollo no existe, sino es inclusivo y a la vez sostenible en el tiempo. Y para avanzar en esta tarea que nos proponemos, me parece fundamental que los ciudadanos y las ciudadanas estén comprometidos en un proyecto colectivo como país, que la voz de ustedes se oiga fuerte y clara, y estamos en el momento oportuno para hacernos cargo de esta tarea. Derrotar la desigualdad para alcanzar el desarrollo es una labor enorme y por cierto, ustedes saben que yo siempre hablo, les digo a lo que pienso, es una tarea que supera largamente el horizonte de una gestión presidencial, pero por lo mismo entonces es preciso que no perdamos tiempo. Porque durante un largo periodo nos dedicamos a hacer ajustes y cambios al modelo. Y algunos de ellos fueron buenos, pero otros, claro, claramente insuficiente. Tenemos que llevar a cabo reformas profundas y de verdad queremos derrotar la desigualdad en nuestro país. Bueno, fíjense, ¿no? Lo he dicho siempre, pero... Con la naturalidad que ella habla, pareciera que está teniendo una conversación entre amigas, es muy, o entre familia, es muy amena escuchar más allá de ella lo que representa, pero digo, fíjense la cercanía, yo digo lo que pienso, les dice. Es algo muy, digamos, muy en confianza y eso genera justamente adicional a lo que ella dice, ¿no? De esto de involucrar a la gente, de que son todos para uno y uno para todos, etcétera. Lo que ella, cómo ella lo acompaña, digo, lo que dice, cómo lo acompaña con su comunicación no verbal, que ahora después eso lo van a ver con Jime, entonces el efecto es positivo, porque me termina convenciendo, me termina diciendo, yo quiero que esta mujer sea presidenta y que me represente y quiero trabajar con y para ella. Y eso lo logra. Y lo logra como, teniendo en cuenta todas estas cuestiones que estamos diciendo ahora, el discurso, la comunicación no verbal, lo que transmito, si hablo de la gente o no, etcétera. Lo he dicho siempre, pero lo quiero reiterar. Bueno, entonces, y voy más rápido porque si no me van a matar con el tiempo, pero justamente, esto lo que busca es que las personas se puedan identificar con lo que la mujer política está diciendo y que poder llevar a que los las personas son las protagonistas de mi discurso, en definitiva, porque estoy hablando de ellos. Y eso, ¿cómo busco hacerlo a través siempre de las emociones? Que es esto que venimos comentando de la técnica de storytelling. Bueno, y acá para cerrar, último video, último ejemplo, en realidad hay otro más, pero bueno, no llegamos con el tiempo. Este, este es un fragmento de la serie que les comenté que está en Netflix sobre el camino al Congreso, y es un ejemplo sobre por qué el storytelling sirve para emocionar y contar justamente nuestra historia. Es sobre Alexandria Cortés, la congresista de 30 años más joven de Estados Unidos, donde ella cuenta muy brevemente su historia, pero fíjense cómo la cuenta. Si no se llegan a dar los subtítulos, por favor, avísenme que lo leo, igual desde ya les dejamos la presentación para que lo puedan tener. Ahí está, en el Pentágono, en Estados Unidos, cuando se enteró que era diputada electra. en el i begged and i begged and i begged and he relented and so it was like four grown men and a five-year-old girl went on this road trip from new york dropped we stopped here it's a really beautiful day when i was a little girl my dad wanted to go on a road trip with his buddy there is another one I don't know where it came well, I tell you briefly she is in the parliament and is remembering the story that he told his father once when they were children that the parliament and everything that was public and political was belonged to her she had eight years when the father was born and well, after 22 years she is elected diputada and she is sitting there contando the story, crying well, after this, she did a video, she did it on social media it was the video with the most likes and compartments of the story of her account on Instagram I mean, there were some issues that generated the effect of this, more than the series in itself So, repasando our discussion how do we have to be the receta? coherente, creíble, natural, human, emotional, breve, concise, memorable algo de esto vimos en el encuentro pasado pero esto sí o sí son características que tiene que tener sí o sí todo mi discurso que yo vaya a hacer tengo que tener en cuenta esto después, ¿cuáles son los objetivos? en definitiva los objetivos de mis cursos son que me entiendan cuando hablo que me crean y que me recuerden esas tres cuestiones también, obviamente, lo que busco es emocionar ¿y por qué busco emocionar? porque dicen que si sentís lo que decís la gente lo cree también en esto hacía foco cuando decía sean ustedes mismas, sean auténticas no busquen un personaje no hay nada mejor como la transparencia personal entonces, si yo digo lo que siento y la gente lo cree solamente si la gente lo cree lo va a poder transmitir a otro porque confiaron en mí, me creyeron y lo pueden reproducir y puedo sumar más gente a que crea en mí entonces, repasando un poco sobre mi discurso, qué decir primero, nunca se olviden de planificar el mensaje distinguir lo que es importante que yo quiero que la gente sepa y por lo cual quiero que me entienda me recuerde y me crea qué quiero transmitir con lo que quiero decir sirve lo que voy a decir o no tengo que hacerme esas preguntas personales esto por lo general se trabaja con los equipos de comunicación qué quiero que el público conozca de mí es decir, hasta dónde comparto las cuestiones personales mi visión sobre la política lo que opino sobre el otro y después, tener en cuenta lo que sí o sí necesito que el otro tenga que saber sí o sí y que yo lo tengo que decir porque muchas veces damos por sentado que la gente sabe algo que no lo sabe y el responsable el orador de esos temas somos, son los políticos y las políticas bueno, queda este video último me gusta mucho como cierre de esta parte porque las habilidades de comunicación no se nace teniendo habilidades se entrena se entrena y se practica esto es como ir a la universidad se estudia, se practica se escucha, se aprende y me gusta este caso de esta congresista de Estados Unidos porque quiero que vean toda la secuencia antes de que ella habla todo lo que sucede ¿Puedo decir, qué es lo que estoy haciendo? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Fíjense acá como ella llega, no sabía a dónde tenía que ir, aparece la persona de comunicación, le repasa el discurso, ella estaba como un poco nerviosa, lo dice, bueno, y termina finalmente ahí, ¿no? Arriba del escenario en el atril. ¡Gracias! ¡Gracias! Fíjense cuando dice estoy indignada, cuando ella dice estoy indignada por todo lo que sucede con el tema ambiental en ese estado de Estados Unidos, se está poniendo a la altura de la ciudadanía, es un problema, digamos, de la ciudadanía, pero ella que se suma a la política para ser parte y cambiar la realidad, lo dice, estoy indignada, yo también, por eso estoy acá. Entonces ahí es justamente donde aparece este ejemplo de involucrar a la ciudadanía, sus demandas, sus miedos, etc. Bueno, con esto ya por este lado terminamos con discurso político, avanzamos ahora con oratoria, con Jimena que está por ahí, ya te dejo de compartir la presentación, así podés hacerlo vos. Si hay alguna duda hasta acá o quieren los nombres de las series, lo pueden hacer por chat, yo estoy acá, lo puedo responder sin problema. Igualmente quédense tranquilas que la clase está siendo grabada y que le vamos a compartir la presentación con toda esta información que vimos hasta acá. Hola, hola, ahora sí, ¿me escuchan? Sí, Jimena, se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, gracias Antonella, creo que nos has dado también un pantallazo bastante interesante y bastante útil sobre todo este manejo del discurso, ¿no? Que les va a servir a todas nuestras, a todas las mujeres que están presentes ahora durante este taller. Bueno, ahora vamos a entrar un poco en el contexto de lo que es la oratoria política. Entonces vamos a ver qué es la oratoria. La oratoria pues data desde hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años atrás, ¿no? De hecho Aristóteles nos decía que se implantó en realidad como disciplina fundamental en el sistema de pensamiento en la antigüedad clásica. Esto referido a que ya se utilizaban estas técnicas de oratoria, ya se hablaba delante de otras personas para hacer conocer incluso las investigaciones o la filosofía que en ese entonces era parte de la construcción, ¿no? De nuevas ideas en esos tiempos de hablar con elocuencia, ¿no? Que podamos deleitar cuando estamos hablando con las personas, cuando estamos hablando con un público, que podamos persuadir y que al mismo tiempo podamos promover o conmover. ¿Por qué? Porque desde la semana pasada del anterior taller andamos diciendo que es elemental que nosotros podamos llegar a conmover a las personas, podemos emocionarlas y una vez que nosotros llegamos a tener la emoción, entonces ya hemos ganado muchísimo porque en realidad las mujeres tenemos más a nuestro favor el hecho de conmovernos. Bueno, la oratoria hoy. En primer lugar, todos somos públicos, todos formamos parte de la sociedad y todos estamos en contacto con la política. Definitivamente, todos de una u otra manera, ya sea en nuestros espacios, ustedes sobre todo que están en un espacio político tan determinante, las candidatas que están ingresando a nuevos espacios políticos que ya han tenido que hacer una campaña para estar como candidatas, incluso en nuestras familias cuando estamos opinando acerca de la coyuntura, todos estamos en contacto con la política, siempre y desde siempre. Entonces, ahora, en la actualidad, los tiempos han cambiado. Lo decíamos que en todo sentido y básicamente con esta pandemia se vienen también otro tipo de cambios y otros que ya los estamos viviendo actualmente. Entonces, la política tiene que cambiar también. La política también tiene que actualizarse, la política también tiene que tener un cambio de timón, pero para beneficio de todos. Entonces, la adaptación a este nuevo contexto es fundamental para estar en sintonía. Tenemos que adaptarnos, así como nos hemos adaptado a las redes sociales, a tener estas plataformas de aprendizaje a través del internet, así como nos estamos adaptando a una nueva vida, también nos vamos a ir adaptando en temas de política. Entonces, una buena oradora, una buena líder, ustedes que son líderes, tiene que ser auténtica, tiene que ser una marca registrada en su persona, tiene que ser distinta y tiene que llevar esto a la práctica. Bien, con el objetivo de transmitir lo que son. No hay que crear otro personaje. El ser auténtica significa que sean ustedes mismas, que ustedes puedan mostrarse ante las otras personas tal como son. No, no hay que crear otros personajes, no tenemos que entrar en una escena tratando de ser otra persona que no somos. Básicamente tenemos que hacer prevalecer las personas que somos y ustedes como líderes tienen que hacer prevalecer la autenticidad de personas que son. Todo el tiempo estamos comunicando. Bien lo había dicho Antonella en la primera parte de la presentación, todo el tiempo andamos comunicando. Nos comunicamos a través de las redes sociales, comunicamos a través de la palabra con las personas con las que compartimos, nos comunicamos a través de la telefonía, nos comunicamos a través de nuestros gestos, ¿no? Todo el tiempo estamos comunicando con nuestra imagen, con cómo nos presentamos, estamos comunicando con nuestro cuerpo, movimientos, es decir, todo el tiempo estamos comunicando. Y vamos a ir viendo ahora todos esos detalles dentro de lo que es la comunicación. Por otro lado, se habla con la imagen también, ¿no? La oratoria no es solamente conquistar con la palabra, sino es un todo, es una integralidad de todo lo que hacemos. Hablamos, hablamos, comunicamos con la imagen, con nuestros comportamientos, con gestos, con expresiones, con la firmeza de nuestra voz y también con lo que estamos tratando de decir, con el discurso mismo de lo que nos habló Antonella hasta ahora, ¿no? Entonces, cuando hablamos hay que actuar y cuando actuamos hay que hablar. Entonces, esta dicotomía nos hace tener siempre ese enlace entre lo que voy a decir y lo que voy a hacer. Coherencia. Si cometen un error cuando exigen mayor tiempo de presencia en las pantallas, ¿no? Todo el tiempo comunicamos, por lo tanto, es que no tenemos que estar siempre tan visibles a través de un solo medio cuando podemos estar visibles a través de muchísimos medios. Bien, hablando en lo que es la distribución de la comunicación, vamos a ver que el cuerpo comunica en realidad el 55% de lo que tratamos de decir. Nuestro cuerpo, nuestros movimientos, nuestros gestos, el cómo fruncimos el seño, cómo miramos, la seguridad que damos a través de nuestro rostro, nuestras manos, todo eso, la comunicación no verbal, representa el 55% que es la mayor parte, que es nuestro cuerpo en sí. La voz, la firmeza que tenga, las pausas que vaya a darle a lo que estoy hablando, lo que estoy diciendo, la manera... Por favor, si podemos apagar los micrófonos, así no interrumpimos con ruidos externos. Gracias. Bien, continuemos. Entonces, la voz es la firmeza de la voz. La voz significa cómo estoy tratando de expresar, la pausa, los momentos en los que yo estoy hablando con fuerza, el énfasis que le voy a dar a determinadas frases para que estas realmente sean recordadas y puedan emocionar a las personas. Esto significa el 38% de la comunicación que yo transmito. Y la palabra, el discurso mismo, lo que estoy tratando de decir, comunica el 7%. Entonces, veamos que en estos porcentajes lo que más comunica básicamente va a ser mi cuerpo, la actitud y mi voz, cómo vaya dándole énfasis a lo que estoy tratando de decir. Lo más importante de un discurso no son las palabras, como bien lo habíamos visto en el anterior slide, sino estamos tratando de decir que lo más importante es el espíritu que hay detrás de las palabras, la emoción, cómo yo me emociono con lo que estoy tratando de decir, qué es lo que estoy tratando de decir con toda esa emoción. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Para esto, para que podamos emocionar a través de nuestro discurso, a través de nuestra palabra, lo primero que tenemos que hacer es sentir. Nosotros somos mujeres, somos emocionales, por lo tanto, lo primero que debemos hacer es sentir, emocionarnos nosotras mismas con lo que estamos intentando comunicar. Nuestro autoconvencimiento de lo que realmente queremos decir y expresar. Esto nos va a llevar a pensar cómo ordenamos las ideas, cómo intentamos organizar las ideas que tenemos y queremos, justamente para poder expresarlas, decirlas y dentro de un sentido de coherencia también hacerlas. Y aquí englobamos lo que decíamos desde un inicio, ser auténticas. Esto es ser auténticas. Sentir, pensar, decirlo, expresarlo y al mismo tiempo hacerlo. Esa integralidad de ser yo misma. Bien, vayamos avanzando. Entonces, ya dentro de lo que es la oratoria política, vamos a hacer una diferenciación entre el buen orador y el mal orador. El buen orador argumenta, es decir, tiene argumentos, ha hecho una investigación, ha establecido una coherencia con sus ideas, sigue una secuencia ordenada de lo que va a tratar de decir, cosa de no desordenar las ideas que queremos que la gente nos entienda, y transmite credibilidad. Esto en el entendido de lo que decíamos en el anterior slide, esto en el decir, en el sentir, pensar y expresar. Transmitimos credibilidad de la manera en la que nosotros expresamos también nuestras ideas. Entonces, básicamente, estas son las características de un buen orador. En cambio, una persona, un mal orador, llamémoslo así, en primer lugar, miente, porque no va a tener un argumento sólido, de pronto, esta es la manera en la que nosotros vamos a saber que no está siendo auténtico. Manipula, porque va a tratar de convencernos a través de la palabra, y elude. Como no tiene un argumento, entonces no tiene esa credibilidad, elude esa credibilidad, y las personas no llegamos a tener fe, digámoslo así, en esta persona. Aquí tenemos tres dominios de la oratoria. Como habíamos dicho, el lenguaje, que es la palabra, el cuerpo, lo que expresa, lo que expresamos con nuestro cuerpo, con nuestro lenguaje no verbal, y las emociones. Y estas están enlazadas absolutamente. El lenguaje con el cuerpo se influencian mutuamente. Es decir, cuando yo estoy tratando de expresar algo a través de mi discurso y con mi cuerpo, estoy totalmente influenciando. Si voy a hablar con énfasis, seguramente haré énfasis también en mis expresiones no verbales, en mis manos, en mi rostro, si quiero hablar de que algo realmente nos enoja, de lo que se está sucediendo en nuestra Latinoamérica, entonces yo expresaré también con mi rostro, gesticularé de ese modo. Y esto es usualmente inconsciente, pero ya cuando vamos haciendo estos ejercicios de práctica, ya lo vamos haciendo de manera un poco más acertada. Y nos vamos a ir dando cuenta que estos gestos que vamos utilizando son muy útiles para poder transmitir el discurso que nosotros necesitamos transmitir. Por otro lado, la relación entre el cuerpo, entre toda mi expresión no verbal, entre mis manos, mis gestos y las emociones, es que se comportan de manera congruente. Si de repente estoy hablando de algo que nos conmueve a todos, estamos hablando de, no sé, de una muerte, de una violación, y de repente llego a conmoverme a tal punto que voy a llorar, por supuesto que emociona. Y esto va a emocionar a los demás también. Porque aparte que vaya a darle énfasis a lo que estoy diciendo, también mi cuerpo va a expresar que está dolido y lastimado por lo que estoy tratando de expresar. Las emociones que voy a generar en las personas, junto con el lenguaje, lo que acontece entre uno y otro, se condiciona a lo que va a suceder en el otro. Es decir, el lenguaje le da vida a la emoción que quiero expresar. Si quiero expresar, y ustedes veían el video, por ejemplo, de Cristina Fernández de Kirchner, ella hace énfasis en las palabras, en que quiere que la gente, la sienta, y de repente cuando hace énfasis y dice, se me va la voz, la gente comienza a ovacionarla muchísimo más, justamente porque ella está absolutamente emocionada. Está absolutamente emocionada, y lo expresa con el lenguaje, lo expresa con la voz, y lo expresa en un tono bastante fuerte, cosa de que ella no quiere que no exista nadie en todo ese público que no la escuche. Y ese es su objetivo. Entonces, estos tres puntos están íntimamente relacionados. Las ventajas de hablar en público. Todos tenemos miedo de hablar en público, y lo decíamos levemente la semana pasada, ¿no? O sea, cómo perder el miedo, vamos a ir viendo algunas técnicas más adelante, pero en realidad hay unas ventajas. No es que vamos a morir de miedo, o estamos, tenemos nervios cuando estamos hablando en público. Siempre vamos a sentir los miedos, a partir de que vayamos practicando, esto se va a ir haciendo una práctica muchísimo más sencilla, porque es una cuestión de práctica, ¿no? Es una cuestión de entrenarlo, entrenarnos a nosotras mismas. Bien, perfecto. Entonces, las ventajas de hablar en público, primero, aumenta nuestra autoestima. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros ya hemos hecho un trabajo previo para organizar nuestras ideas, para expresarlas, para decirlas, para transmitirlas a las personas. Potencia el liderazgo, por supuesto, porque además, no soy una representante, y ustedes tienen que asumirlo así, desde ese punto de vista, soy una representante, líder de estos sectores, que puedo expresar la voz de toda la sociedad a las que represento, o de los sectores a los cuales represento. Potencia la memoria, ¿por qué? Porque vamos a ver que cuando estamos haciendo unos mapas mentales, como lo veíamos en la organización del discurso, vamos haciendo unos mapas mentales en los cuales tengo organizado toda una secuencia, toda una historia que voy a contar. Entonces, no puedo contarles primero en qué termina la historia y luego recién contarles toda la novela después, ¿no es cierto? Entonces, potencia la memoria, porque voy a organizarme de tal modo que la gente lo va a entender dentro de un esquema como una historia que vaya a contarle. Y esto emociona. Habíamos dicho que cuando hablamos dentro del marco de una historia, de este storytelling del que nos hablaba Antonella, hace que nos emocione y que todo el mundo entienda la idea que yo quiero transmitir. Y da poder a la persuasión. Si soy coherente, si tengo la idea ordenada, por supuesto que la gente va a estar persuadida, le va a interesar lo que yo estoy hablando, le va a interesar lo que ustedes estén diciendo en ese momento, porque además ya han cumplido con tener un mapa mental, con un esquema y ahora comienzan a hablarlo con el liderazgo que usted las caracteriza y por supuesto que esto le da poder de persuasión. Habrá que dejar fuera de un auditorio cuando vamos a hablar con las personas, cuando vamos a hablar delante de ellas, con un grupo de personas. ¿Qué tendremos que dejar fuera antes de tomar el micrófono, antes de pararnos delante de ellos? Bueno, en primer lugar, tenemos que dejar los problemas personales. Todos tenemos problemas personales, ¿no? De cualquier índole. Más aún, a veces, ustedes que deben tener familia, con sus hijos, ¿no? O sea, ya es una suma, una sumatoria de bastantes temas en los que también se tienen que ocupar y al mismo tiempo tienen que ser líderes en la política. Entonces, esta doble funcionalidad, ¿no? Hace que también nosotros tengamos que enfrentar otros problemas personales como cualquier otra persona. no quiere decir que por el hecho de que ustedes se dediquen a la política no tienen otros problemas que la mayoría de las personas tienen. Por supuesto que las tienen. Entonces, vamos a transmitir, porque lo que queremos transmitir no tiene que ver con los problemas personales que uno tenga, sino lo que vamos a transmitir en realidad tiene que ser con fuerza, con este ahínco, con esta seguridad. Entonces, afuera dejamos nuestros problemas personales que los iremos resolviendo de algún modo más adelante, ¿no? Las excusas tenemos que dejarlas a un lado. ¿A qué nos referimos cuando decimos excusas? Bien, de repente estamos en una reunión con mucho público, en un auditorio y nos invitan a hablar. Entonces, nosotros decimos, no, gracias, no es que no viene preparada, no, ese tipo de excusas, por ejemplo, para no estar frente a las personas y no poder decir lo que pienso, lo que opino, no nos sirven. Porque siempre la opinión que tengamos es válida, absolutamente válida, y sobre todo la opinión de ustedes que tienen una representación tan fuerte. Las debemos dejar a un lado. Excusas a un lado, problemas personales a un lado. Y por otro lado, el egocentrismo. Bien, perfecto. Ustedes son líderes, tienen una representación de sectores sociales, tienen una, tienen ya una larga data en todo lo que se refiere a este empoderamiento, a toda esta, a este cúmulo de situaciones que han atravesado para poder llegar a ser líderes, para poder llegar a ser concejalas, alcaldesas, para poder llegar a este ámbito político. Pero el egocentrismo es cuando por encima de todo puedo sobreestimarme demasiado, ¿no? y solamente creer que porque yo he llegado ahí ya lo tengo todo ganado. En realidad, el haber llegado ahí me significa también más trabajo para poder mantenerme y para poder seguir aspirando más alto. Entonces, la humildad por sobre todas las cosas. Y en el auditorio tenemos que dejar a un lado estos tres puntos. Vamos a hablar de siete reglas de la oratoria. Esto les va a servir en todo momento que ustedes tengan que enfrentarse a un auditorio, a un público, etcétera. Entonces, vamos avanzando con ellas. La primera, la posición inicial. Es decir, tratemos siempre de ubicarnos al centro del escenario, al centro del grupo, al centro del auditorio. ¿Para qué? Para que podamos tener nosotros un paneo de todas las personas a las que vamos a mirar. Para que podamos observar de punta a punta o en la mayor parte de lo posible, podamos observar a la mayor parte de las personas que están ahí, tengamos una posición en el centro. Esto además nos da un tipo de protagonismo y además todos me pueden escuchar de una manera más clara. En cambio, si yo estoy a un lado, obviamente hasta el sonido se va distorsionando. ¿Sí? Y la seguridad inicial. La seguridad en el momento en que yo me estoy ubicado en el centro del escenario. Si ya estoy en un programa, si yo ya voy a ser la persona que va a hablar, seguridad. Por sobre todas las cosas. Si ustedes están en los cargos a los que representan, ya sea como concejalas, alcaldesas, candidatas, ya han llegado con esa seguridad. Manténganla. por otro lado, la postura corporal. El cuerpo erguido. Las manos, como vemos en la foto, a los lados. No manos en el bolsillo cuando estamos hablando delante de las personas, cuando estamos delante de un auditorio. Y sobre todo, no hacer gestos antes de comenzar a hablar o cuando nos están presentando. En lo posible, tener una postura corporal que me brinde la seguridad de lo que voy a hablar. La tercera regla, el contacto visual. Por eso es importante pararnos al medio del auditorio. ¿Por qué? Porque así voy a poder hacer este paneo que les decía. Porque tengo ese contacto visual con el público. De repente, son muchísimas personas que no logro verlas a todas. Y no voy a ocuparme de identificar a una u otra persona. Si no tengo un contacto visual, sé que ellos me están mirando y yo también puedo mirarlos a ellos. Entonces, esto es de suma importancia. Por otro lado, la prudencia al mirar al público, no detallar. Y a esto me refería. No, al estar mirando a todas las personas que están a mi alrededor mientras yo estoy hablando, debo ser prudente y no tratar de identificar o buscar, ¿no? Ay, tenía que venir fulano, sotano, mengano, qué sé yo, y tratar y por buscar a esa persona en medio del público, de repente, olvidar nuestras ideas. Entonces, tratemos de no detallar, sino de hablar a ellos como un auditorio potente también, ¿no? Conviene mirar a rostros concretos para que así podamos tener puntos fijos en los cuales mirar, pero nos permita tener movilidad de nuestra cabeza, ¿sí? A medida que nosotros vamos hablando, ponemos puntos fijos en el auditorio y así nos ubicamos con estos puntos fijos para que podamos transmitir el mensaje y así pueda dar la sensación a todo el auditorio de que estoy hablando para todos, ¿sí? Porque si solamente nos centramos en un punto fijo, en una persona, qué sé yo, que está muy delante del escenario, va a parecer que todo lo que hablamos es solamente para esa persona y la idea para transmitir las emociones que yo quiero transmitir para transmitir el mensaje es que pueda hablar con todos y pueda mirarlos a estos rostros concretos y eso nos ayuda también a esta sensación de que estoy hablando con todos y cada uno. Y cuando alguien formula una pregunta en este intercambio que tenemos, en esta posición en la que yo estoy yendo a hablar, se le mira, pero cuando se responde se mira a toda la otra. Es decir, alguien me está preguntando ya sea de la prensa, ya sea del auditorio, ya sea de una exposición, cuando alguien nos pregunta si lo miramos para prestarle atención a lo que me quiere decir con su pregunta, para entender el contexto de su pregunta, del comentario, etc. Pero cuando respondo, no voy a seguir concentrando mi mirada solo en esa persona, sino voy a concentrar mi mirada nuevamente en todo el público, en todo el auditorio, porque así significa que les estoy respondiendo a todos, no solamente a la persona que me preguntó. ¿Sí? Cuatro, importante, movimiento de manos. Lo que haga con mis manos va a apoyar o contradecir lo que estoy diciendo. ¿Sí? De repente puedo ser bastante enfática con mis manos, pero estoy hablando de algo muy conmovedor, entonces va a contradecir lo que estoy diciendo. Entonces, lo que se recomienda es tratar de ser coherente también con mi lenguaje corporal y lo que se recomienda es tratar de manejar las manos arriba, al medio, abajo y de cuando en cuando las dos manos las sacamos y las dos manos también las llevamos hacia atrás. Nunca cuando estemos en un escenario demos pasos hacia atrás, porque eso significa que me he sentido un poco intimidada también con el público, con el auditorio. Siempre hacia adelante y siempre tratemos de hablar con nuestras manos en un sentido de que apoyen lo que estamos diciendo. Y además que nuestras manos, si hacemos un movimiento demasiado violento, si hacemos un movimiento demasiado brusco, puede distraer a la audiencia. Entonces hace que la audiencia solamente se fije en mis manos y al fijarse en mis manos va a parar de captar lo que le estoy diciendo del mensaje que le estoy dando. Y la idea es no moverse mucho, no caminar demasiado. Podemos hacer movimientos lentos, hacer un par de pasos con la seguridad que nos da también lo que vamos a decir, dar unos pasos alrededor cuando no tenemos un podio, un atril. Si tenemos un podio y un atril, obviamente tenemos que estar paradas ahí enfrente del micrófono, pero cuando tenemos un micrófono inalámbrico con el cual yo me puedo mover, con el cual puedo dar unos pasos, tampoco es que debemos hacer demasiado esto porque igual vamos a distraer a la audiencia. Entonces no tenemos que movernos mucho, ¿sí? Y nuestras manos tienen que apoyar en cierto modo lo que estamos diciendo, apoyarlos de una manera que no... El movimiento del cuerpo. El movimiento del cuerpo también es bastante importante. Primero, porque le da vida al discurso y es aquí donde volvemos a decir que cuando nos estamos moviendo de un lado al otro con una seguridad, con empatía, además, con el auditorio, le damos vida al discurso y como ustedes ven esta foto, esta fotografía es de Eva Perón y ella está haciendo un movimiento en el que le está dando vida al discurso y nosotros ni siquiera estamos escuchando ese discurso, pero ya estamos viendo que ella trata de emocionar, trata de abrazar sus palabras con sus movimientos de las manos. Entonces, hablar de lado a lado, ¿no? Como les decía, hacer ese paneo y hablar de lado a lado y hablar como si estuvieran ordenados todo nuestro auditorio, ¿no? Quiero saludar a las concejalas, a los concejales, a todas las autoridades del gobierno nacional, del gobierno central y de nuestro, ¿entienden? Es decir, vamos a hacer un paneo como si estuviéramos ordenándolos nosotros, pero pueden estar en distintos lugares, ¿no? Pero ese movimiento del cuerpo está haciendo que yo los involucre a todos y que los esté saludando a todos. Hacia adelante, siempre para enfatizar, voy a dar un paso hacia adelante si es que no tengo el atril, el podio y si estoy simplemente parada dentro en el atril, en el podio, voy a utilizar mis manos hacia adelante para darle énfasis a lo que estoy diciendo. Y hacia atrás, casi nunca, porque les decía que transmite nuestra negatividad, transmite que me he sentido un poco intimidada de pronto con el auditorio. Entonces, es lo que se recomienda en los movimientos del cuerpo. Esto es un error que lo cometemos todas, todo el tiempo. Las muletillas y tenemos que tratar de evitarlas. Las muletillas son palabras o frases que se repiten mucho por hábito y a veces no nos damos cuenta, la mayor parte no nos damos cuenta. Etimológicamente, esta muletilla deriva de muleta que quiere decir soporte. Y cuando utilizamos estas muletillas, unos ejemplos, este, este, ok, prosigamos, todos lo utilizamos. Pero, ¿y cómo se logra evitar las muletillas cuando estamos hablando a un auditorio? Es practicando. Practicando porque es la manera en la que nosotros vamos a tratar de identificar en qué momentos utilizamos estas muletillas. De pronto, cuando no enlazamos bien las ideas o se nos está tratando de ir a una idea, nos quedamos, por ejemplo, y estamos tratando de buscar rápidamente nuestro mapa mental, un ejemplo para darles. Entonces, aquí es cuando utilizamos las muletillas que tenemos que tratar de evitarlas, ¿no? Porque esto hace que esas pausas puedan distraer a la auditoria, ¿no? Y además, cuando las utilizamos con demasiada frecuencia, también el auditorio siente un poco de inseguridad. Entonces, practicando, este es un hábito que tenemos que tratar de dejar. Último, manejo de la voz. Manejo de la voz en cuanto al volumen. Y exactamente nos viene bien la imagen de Cristina, expresidenta de Argentina, actual vicepresidenta, cuando nos hablaba en ese video que nos ha mostrado Antonella, ¿no? Porque le da volumen, le da énfasis a las partes del discurso de la locución que está dando ante ese auditorio de justamente los temas que ella quiere que se queden, que le emocionen a la gente. Y tener ritmo. Es decir, si ustedes, cuando vuelvan a ver el video, cuando les pasemos la presentación, van a ir viendo que le da ritmo a las cosas que dice. Utiliza frases y estas frases las va utilizando y va haciendo pausas. Las va utilizando de cuanto en cuanto estas frases para darle con el volumen debido llegar emocionalmente a las personas. Entonces, se trata sobre todo de estas tres características. Y vamos a ver un par más. Los elementos. Como bien veíamos, el tono, el timbre de la voz y las pausas. Las pausas para no enredar las ideas que estoy tratando de transmitir el volumen que le voy a dar, el énfasis que voy a hacer a las cosas que quiero que le llegue más a la gente. El volumen y el énfasis porque de repente hay algunas personas que se han distraído, que están dispersas, pero si asumo un volumen, entonces las personas nuevamente van a prestar atención a lo que les estoy diciendo. La velocidad. No puedo comenzar a hablar así inmediatamente rápido como si estuviera en un partido de fútbol y relatando porque no me van a entender. ¿Sí? Tengo que tener pausas, tengo que acomodar la velocidad para que las personas puedan entender lo que estoy diciendo y yo también al hablar pueda vocalizar lo que estoy intentando decir y eso me da tiempo incluso mentalmente a seguir ordenando las ideas que voy a transmitir ¿no? y hacer el acento, este énfasis que habíamos dicho en las partes que quiero que se transmitan con más énfasis. Vamos a dar unos tips que me parecen sumamente importantes para los discursos de ustedes, mujeres líderes. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un breve repaso por estos tips. El primero de ellos es no acercar demasiado el micrófono a la boca, ¿no? Hagamos de cuenta que yo tengo un micrófono, pero si lo acerco demasiado y ustedes van a sentir y lo han debido sentir cuando a algunos les ha tocado expresarse, se genera un ruido o a veces no se escucha con claridad y esto no nos beneficia. ¿Sí? En realidad, en realidad no debemos acercar demasiado. Voy a hacer una pausita. Si tengo algún problema con la señal, no sé si se está escuchando claro porque el anuncio está inestable. Si no, una opción es que saques el video. Quizá se escucha mejor. Hay alguien que tiene el micrófono prendido, me parece. Ya. Ahora sí. Sacar el video va a ser mucho mejor. Ok. Bien. Continuemos. Entonces, no acercar demasiado el micrófono a la boca porque cuando lo acerco demasiado estoy generando un ruido, ¿no? Un ruido que no se va a poder controlar plenamente desde los que manejan los controles, el sonido, etcétera y no se me va a escuchar con claridad. Porque voy a tener ahí totalmente distorsionada la voz, ¿no es cierto? De hecho, si yo hago este ejercicio no me van a escuchar con claridad, ¿no? Es lo mismo que si tuviéramos un... Ahora que utilizamos los barbijos no se escucha con plena claridad cuando me apretan demasiado de pronto, ¿no? No sé si les ha pasado pero cuando uno está con el barbijo sí tiene que hacer como que más énfasis y aumentar mucho el tono de la voz para poder ser escuchado con claridad. Pero cuando estamos con un micrófono no acercarlo demasiado, tener una distancia aceptable justamente para que el sonido pueda llegar con mayor claridad. Otro de estos tips es estudiar el tema y preguntar ¿quién va a ser el público? Por supuesto, antes de ir a un evento, antes de ir a un auditorio, a un taller, a una capacitación, sabemos de qué es el tema, podemos estudiarlo, buscar en plataformas de internet, comentar con otras personas, preguntar a quién nos puede colaborar respecto a este tema para tener muchas más ideas, para comenzar a organizar mis ideas y preguntar ¿quién va a ser el público? De repente me han invitado a dar un discurso de cierre de año para las promociones, entonces obviamente me tengo que preguntar ¿quiénes van a ser el público? Ah, van a ser jóvenes, adolescentes que están saliendo bachilleres, van a estar sus padres, va a haber también quizás medios de comunicación, ah, entonces voy preparando más o menos mentalmente dónde voy a ir a hablar y estudiar ¿de qué voy a hablar? No voy a ir a hablarles de política, o sea, de acuerdo al tema que yo voy a hablar es también el público donde yo me han invitado, ¿sí? Otro de estos tips es ensayo frente a un espejo y se los decíamos la semana pasada cuando han hecho la pregunta ¿cómo puedo hacer para perder estos nervios? Siempre vamos a tener nervios pero practicar, practicar y practicar y seguir practicando va a hacer que nosotros adquiramos más seguridad y va a hacer que nosotros nos desarrollemos con más soltura cada vez que tengamos que ir a hablar delante de las personas ¿no? Delante de un auditorio entonces un tip que nos sirve a todas es ensayar frente a un espejo mirarme cómo estoy haciendo los gestos que hago el movimiento de mis manos será muy fuerte será muy bajo casi no meto las manos al bolsillo de repente también hago gestos ¿cómo lo estoy haciendo? mirarme frente a un espejo cómo voy hablando y esto me va a ayudar de gran manera otro de estos es hablar despacio como ya lo habíamos dicho respetando las pausas vocalizando sobre todo para que las personas puedan entenderme puedan captar la idea completa y no solamente una parte de la idea e imaginando lo que habré tratado de decir mientras hablaba rápido sino cuando hablo despacio respeto las pausas de este modo puedo hacer que las personas entiendan la idea completa de lo que estoy intentando decir otro de estos tips tenemos todos en nuestros celulares la opción de grabar e incluso grabarnos en un video ¿no? entonces graben su discurso previamente y escúchense o mírense también grabense escúchense y vean si le están dando énfasis a su voz si están utilizando demasiadas muletillas y aquí es donde ustedes mismas lo van a ver lo van a escuchar y van a decir yo no creí que hablaba tanto o que utilizaba tanto esta frase o que utilizaba tanto esta palabra pero cuando ya nos escuchamos nos vamos dando cuenta y esto a medida que vayamos practicando también se va a ir mejorando entonces es un tip grabar lo que vamos a decir cuando ya tenemos un un discurso una presentación en la que sabemos que vamos a participar con anterioridad entonces grabemos nuestra charla escuchémonos y veamos cuáles están siendo nuestros errores y que de pronto tenemos unos días unas horas para poder mejorarlos y nosotros mismas saber cuáles son nuestros errores en qué partes debería hacer más énfasis qué partes quiero que se entiendan más entonces cómo voy a utilizar este elemento por otro lado hacer un esquema de lo que se va a decir esto es bastante importante al hacer este esquema lo que nosotros estamos haciendo es una lluvia de ideas y luego organizarlas qué es lo que vamos a decir bueno vamos a hablar acerca de el rol de las mujeres en la historia de Bolivia entonces empezaré ¿no? haciendo un relato de cuál ha sido el rol de las mujeres en la economía por ejemplo de Bolivia cuál ha sido su aporte desde hace cuántos años luego entraré a un contexto en el que vea también durante este periodo social también las mujeres han llevado adelante ciertas luchas con estas ideas puedo tomar de ejemplos algunas personas puedo decir tal mujer es digna de destacar y luego hablar de un contexto actual ¿no? entonces decir voy a hacer un esquema que estoy tratando de contar una historia desde el pasado el presente y también qué es lo que nosotros podemos ofrecer dónde nos vemos proyectadas ¿no? es decir esta lluvia de ideas que nosotros tenemos acerca del tema específico del cual vamos a hablar tiene que estar organizado podemos tener 100 ideas de lo que vamos a proponer pero vayámoslas agrupando ¿no? agrupémoslas de modo que cada una de estas ideas realmente llegue con el énfasis que yo quiero que llegue ¿no? no puedo hablarles bueno nosotros queremos en el futuro llegar a espacios políticos de decisión porque resulta que Domitila Chungara una vez dijo y también en la revolución del 52 la participó o sea estoy hablando con mucho desorden entonces nadie me va a entender por eso es importante hacer un esquema de lo que se va a decir e incluso si no me invitan días antes que yo puedo tener mucho más tiempo para prepararme y me dicen ese mismo día en el auditorio Jimena hoy día por favor no sé si al final del taller tú podrías hablarnos acerca de todo el rol de las mujeres en política y las perspectivas que nosotros tenemos hacia adelante entonces mientras yo tenga un momento para poder organizar mis ideas y tratar de contarles una historia puedo hacerlo en mi mente y identificar unas ideas fuerzas que me vayan diciendo cómo voy a estructurar lo que estoy intentando transmitir entonces este esquema es clave hacer esta lluvia de ideas primero de qué es lo que sé qué es lo que conozco cómo podría intervenir entonces organizarlas después para decirlas ¿ya? otro de los tips tener claro el objetivo el mensaje qué es lo que voy a intentar decir ustedes como mujeres líderes como mujeres representativas cuál será el objetivo cada vez que se van a dirigir a la población cada vez que se dirigen en una entrevista en un medio de comunicación cuál es el mensaje que quieren dar quieren hablar de el empoderamiento femenino quieren hablar acerca de la violencia política de la cosa y la violencia política en nuestro país qué es lo que queremos hablar tenerlo claro y el objetivo cómo podemos aportar cuáles son mis ideas de aporte cómo estamos tratando de agruparnos para poder luchar contra estos males que en realidad nos obnubilan en cierto modo pero también nos hacen más fuertes para seguir en nuestra lucha ¿sí? entonces tener claro el objetivo y el mensaje que voy a dar es bastante importante y es uno de los tips que nosotros podemos darles sobre todo mantengan la calma siempre que vamos a pararnos delante de un auditorio delante de muchas personas y ya se los había dicho y se los repito tenemos 100 cosas todavía en nuestra familia en nuestra vida personal o 100 cosas que resolver también a partir de nuestro trabajo entrevistas vamos a ver ahí cámaras micrófonos celulares de repente que me dicen ya es tiempo no, no puedes excederte o sea 100 cosas a nuestro alrededor pero pese a eso mantengan la calma los minutos que ustedes tengan para dirigirse a otras personas son importantes porque estamos transmitiendo un mensaje y en estos minutos tenemos que tener calma tenemos que tratar de mantener una ecuanimidad que haga también que todos los gestos mi lenguaje no verbal transmitan esa calma aunque después tenga que sentarme a resolver uno por uno todos los temas pendientes que pueda tener aunque después tenga que hacer una lista de todos estos temas y establecerles prioridades de pronto entonces esto es de suma importancia que nosotros mantengamos la calma porque solo nosotros sabemos cómo vamos a organizar nuestras ideas mientras estemos pensando en lo que vamos a transmitir y no no nos desorganicemos con otros problemas todo se va a resolver en su tiempo en su momento y en su lugar pero el momento en que tenemos que transmitir una idea transmitir un discurso empoderar también a otro auditorio y demostrar el valor demostrar las ideas que tengo entonces es mantener la calma ¿sí? ese es uno de los tips igual más importantes vayamos viendo la imagen política vamos viendo entonces integralmente hemos hablado del discurso cómo se arma un storytelling hasta aquí hemos hablado de la oratoria política cuáles son los tips para dirigirme ante las personas cómo debo hacer el manejo de mi voz el manejo de mis manos el manejo de mi cuerpo ahora vamos viendo también otro punto que va a integrar todo todo lo que queremos transmitir también a través de nuestra imagen de nosotras mismas ¿y a qué nos referimos? primero siempre estamos en campaña pero Jimena yo en este momento no soy candidata o no participo plenamente en política aún no estoy todavía en otros aspectos no importa siempre estamos en campaña siempre cuando nos dirigimos a las personas cuando estamos en una mesa de trabajo cuando estamos ante toda la sociedad que representamos o ante los sectores que representamos estamos en campaña ¿y a qué se refiere esto? que siempre tenemos que vender nuestra imagen siempre tenemos que vender las ideas que tenemos eso nos hace auténticas y lo habíamos dicho al inicio de esta presentación ser auténticas ser nosotras mismas si tenemos una idea por compartir no tener esa timidez de decir ay si lo que opino está mal y si a alguien no le parece y si alguien me dice que la opinión que yo tenga es mala no la opinión que tengamos siempre es válida y eso nos hace auténticas expresarnos y expresar lo que sentimos y lo que tenemos necesidad de decir en los círculos donde nosotros estemos entonces siempre siempre estamos en campaña no es solamente pararnos cuando estamos queriendo ser líderes o queriendo aspirar a un cargo político no siempre como personas estemos donde estemos y hagamos lo que hagamos estamos en campaña eso recuérdenlo siempre todo comunica lo dijo Antonella y lo vamos a volver a decir todo comunica comunica lo que hago si sonrío si lloro comunica mis manos comunica mi cuerpo comunica mi imagen mi forma de vestir comunica si estoy parada encorvada comunica si estoy erguida comunica si sonrío comunica lo que publico en redes sociales comunica lo que no publico en redes sociales todo comunica todo comunica ¿no? de repente nosotros estamos en un auditorio y ya llevamos como seis horas escuchando a uno y otro panelista y por supuesto nuestro cuerpo está cansado y si de repente estamos cabeceando o dormitando eso también comunica tenemos que hallar técnicas para no dar esa sensación de cansancio a las personas que están hablando cuando nos sucede esto pues paremosnos vayamos a tomar un vaso de agua un dulce ¿no? cosa de distraer a nuestro cuerpo de la misma posición para que no demos esta comunicación y todo comunica nuestras manos nuestros gestos nuestro cuerpo nuestra forma de vestir y vamos a ir viendo en qué manera y en qué medida comunica eso es de suma importancia y quiere decir sobre todo que no hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión la primera vez que yo tenga que hablar delante de las personas es la primera vez en que yo tengo la oportunidad de causar una buena impresión no quiere decir que ahora estuve nerviosa sí y la próxima la voy a mejorar es también un proceso de práctica pero la seguridad que cada uno tiene que tener el momento en que está subiendo a un podio que está hablando delante de las personas la seguridad ya es la mejor manera de causar una buena impresión y esto que vemos todas y nos lo repetimos y lo repetimos también a nuestras familias a los hijos ¿no? la que persevera alcanza evidentemente cada uno de ustedes tiene una aspiración política ha tenido aspiraciones políticas también para llegar a los puestos de liderazgo que ustedes tienen pero eso ha sido también objeto de la perseverancia y si ustedes tienen una aspiración política más alta y si son candidatas en este momento están aspirando a llegar a una posición de representación a través de las próximas elecciones de las subnacionales ahora mismo en las elecciones nacionales que se yo es perseverancia perseverar 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 porque sabemos que esta perseverancia va a rendir sus frutos y que en algún momento vamos a cosecharlos y vamos a estar donde nosotros hemos aspirado a estar y esto requiere también ciertos sacrificios requiere que nosotros investiguemos leamos nos capacitemos como ahora que ustedes de pronto están dejando otras cosas que tenían que hacer para darle importancia a esta capacitación que les va a servir muchísimo y que ustedes van a poder poner en práctica porque son unos tips que todos podemos realizar y que podemos poner en práctica la próxima vez que tengamos que hablar con un público la próxima vez que tengamos que redactar nuestro discurso o que tengamos que ordenar las ideas de lo que vamos a decir perseverancia práctica perseverancia práctica veamos el modo de vestir que es absolutamente importante y forma parte importante e imprescindible de la imagen política ustedes ya son el centro de atención por el hecho de ser concejalas alcaldesas candidatas y así en esta integralidad de la que hemos ido hablando de saber elaborar un discurso del énfasis que debemos darle cuando hablamos delante de las personas de de cómo ordenar las ideas para poder expresarlas de cómo tener esa seguridad cómo ser confiables también es muy importante la imagen que todo mi cuerpo pueda transmitir a los demás vamos a dar unas recomendaciones evitar accesorios que hagan mucho ruido de repente si me pongo aquí muchos collares me van a molestar de pronto van a hacer mucho ruido y además no solamente un ruido de sonido sino un ruido que a las personas estén más enfocadas en mirar el collar de la persona que está delante mío que lo que me está diciendo entonces tenemos que tratar de no generar este ruido visual y más bien tratar de evitar estas cosas que nos llenen o sea nos puedan distraer a las personas a las cuales vamos a hablar usar maquillaje excesivo usar las que las mujeres somos coquetas por naturaleza eso es evidente y lo sabemos perfectamente y el maquillaje si se ha creado es también quizás para para resaltar ciertas facciones de mi cuerpo o de mi rostro diré entonces si utilizamos maquillaje no utilizarlo excesivamente mi idea no es tampoco que la gente se quede mirando mi rostro y que diga se delineó una ceja más arriba que la otra y no está prestando atención a todo el discurso que he elaborado a la práctica que me mira al espejo que hice mi lluvia de ideas no sé qué y que todo se vaya a distorsionar un poco con ciertos extremos por otro lado adornos llamativos ¿no? estos adornos que de repente nos pueden causar ruido con las personas pero estos adornos que no tengan que ver con nuestra vestimenta típica por ejemplo ¿no? sino que sean adornos en un afán de este que sabemos que las mujeres somos coquetas y a veces vemos que no sé un collar con un con un círculo grande o no sé unos aretes demasiado estos adornos que podemos utilizar a veces nos causan ruido y hacen que la gente se distraiga más en nuestro atuendo que en lo que estoy intentando decir ¿y qué es lo importante? lo que estoy diciendo lo que voy a expresar entonces tratemos de que ese sea el centro de la atención ¿no? tampoco quiere decir que vayamos absolutamente sencillas las cosas que nos gustan también tenemos que resaltarlas pero estos excesos cuando estamos delante de un auditorio hay que bajarlos un poquito modo de vestir unas recomendaciones ¿no? de preferencia que sean colores sobrios o colores enteros pueden ser negro puede ser gris café blanco cada uno de estos transmite el negro es mucho más formal el gris también el café está dentro de esta rama de lo formal también el blanco transmite paz y ustedes lo van a ver en algunos políticos sobre todo cuando se puede jugar mucho con los colores es con las mujeres cuando vemos a políticas de de blanco es que nos van a transmitir como una confiabilidad una paz el rojo el rojo me brinda seguridad empoderamiento entonces estos colores siempre me van a ayudar también a transmitir con mi modo de vestir lo que voy a expresar hacia el público siempre respetable que si yo quiero utilizar un traje típico de mi región por supuesto que es válido ¿no? y los trajes típicos de nuestras regiones aquí en Bolivia sobre todo son muy coloridos muy llamativos pero nosotros como auditorio cuando vemos una persona con su traje típico primero valoramos que esta sea la primera persona que valore su identidad su identidad cultural entonces no nos va a causar demasiado ruido no nos va a causar distracción en realidad nosotros vamos a ya tener ese concepto en nuestra mente ¿no? que hay una valoración de la identidad cultural a través de un traje típico y sobre todo fuera de los colores que ustedes vayan a utilizar es usar ropa cómoda algo con que nos sintamos bastante cómodas ¿no? con lo que nos vayamos a sentir muy cómodas pero esto no quiere decir que si de pronto me han invitado a un congreso no sé en en otra ciudad en otro país y quiero estar cómoda de pronto voy a irme con mis tenis mis tenis más cómodos mis zapatos deportivos más cómodos y un buzo porque así me siento cómoda y estoy en un congreso ¿no? entonces tenemos que darle ciertos parámetros de coherencia al lugar donde estoy y la forma de vestir que tengo que tener estoy en un congreso estoy invitada internacionalmente o incluso dentro del país soy representante de un grupo de personas soy representante de un sector por lo tanto como soy representante tengo que también darle énfasis a a a toda mi figura a toda mi imagen también para apoyar lo que voy a hablar lo que voy a decir y a quienes represento ¿no? entonces usar su ropa cómoda pero esto no significa que usemos ropa dentro de todo el concepto de la comodidad que tenemos ¿no? sino en el sentido de que utilicemos una ropa que esté adecuada también para el lugar donde nosotros estamos y vamos a expresarnos y vamos a dar un discurso y vamos a hablar sobre todas las cosas sobre todo sobre todo crean en sí mismas lo hemos dicho en la anterior clase lo hemos dicho al iniciar ahora y sobre todo crean en sí mismas ustedes son auténticas ustedes son personas íntegras ya son líderes que su imagen refleje lo que representan que su imagen refleje también integralidad somos mujeres íntegras siempre tener una buena actitud que además la imagen que nosotros vamos a dar delante de las personas el discurso que vamos a hablar el discurso que vamos a hacer partícipes a las personas lo que vamos a decir las ideas que he ordenado reflejen esa escala de valores que tenemos las mujeres esta escala de valores donde tenemos más credibilidad de las mujeres que los hombres aprovechemos eso a nuestro favor sobre todas las cosas sean confiables y sean transparentes no detengan ese proceso de crecimiento hacia una visión hacia un propósito que tenemos cada uno en este mundo y en el contexto político sobre todo para dar de regreso y servir a los demás gracias